Vamos pidiendo y adelante, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, Eugenio Rómez del Grupo Milenio. Primero, felicidades por el pase. ¿Qué te deja esta serie? Porque en adelante fue demasiado, demasiado sufrida, ¿no? Y pensando en que en la siguiente, este marcador global, ya no te permitiría estar en la final. Cuando de repente tienes oportunidades tan claras y no las logras, incluir en la serie un penal, pues tienes que ser sólido, tienes que ser siempre un equipo sólido. Sí estamos conscientes que la siguiente serie nos ayuda, pero bueno, ya trabajaremos para la siguiente. Había que pasar esta y ya lo pasamos. Bien, de este lado, a tu... Buenas noches. Marcos Obrera, de Lucas del Último. Conociéndote, se sabe que no fue la manera en la que te hubiera gustado pasar, empatando, aprovechando la posición en la tabla. Durante el torneo dijiste ganar es ganar, ahora podrías decir pasar es pasar. Y otra, Serena Tigres, ¿podrías decir que se dio una revancha respecto a la final que perdieron contra este? No, 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 no. La verdad es que el equipo arrancó todo bien. Ellos obviamente tenían que venir encima, porque necesitaban hacer un gol. El equipo tuvo la pelota, tuvo oportunidades, empezamos a jugar mejor, mucho mejor de lo que hicimos en el instante, pero no, la verdad es que atravesamos por una sequía de goles muy, muy claras. Creo que las cosas más claras del partido las tenemos sin duda alguna de nosotros y desafortunadamente no la metemos. Pero bueno, el equipo atrás se ha comportado sólido, ha hecho cosas interesantes, con muchos jóvenes, por ahí quien dice que no vamos con jóvenes, ahí están los jóvenes jugando, están demostrando que están listos, y que levantan la mano y, o sea, seguir trabajando en una semifinal, no creo que le sepa a la gente como revancha, porque tienes que tener una final en penales. Entonces ahora vamos a tratar de ganarle, para pasar a la siguiente ronda, que sería la donde queremos estar, que es la de nuevo. Miguel, ¿qué tal? Acá, buenas noches. Juan Fienzulza, del fútbol entre líneas. ¿Por qué América no termina de jugar bien? ¿Por qué América no termina de convencer? ¿No se dan las indicaciones correctas, tal vez, del banquillo? ¿O los jugadores no desarrollan, como tú quisieras, estudiar futbolística, ¿cómo explicas? No sé qué partido viste. La verdad es que, ellos tenían una obligación de venir a ganar, y nosotros no jugamos mal. De repente, pues, obviamente la necesidad de ellos, nos tiran atrás en pelotazos, pero las oportunidades, claro, las tuvimos para hacer gol, las jugadas se hicieron, me entra Renato a hacer un remunisivo, lo va a hacer muy bien, darme una jugada sensacional, me queda el arco al cepillo, él tiene una para darse la Silvio, para que Silvio no más le empuje, decide patear. Hay son circunstancias que el jugador decide en la cancha, yo trabajaba para varias opciones, pero me parece que el equipo no juega mal. Después entiende que, obvio, un club azul estaba desesperado, él saca dos defensas y mete dos delanteros, buscando ir a hacer daño, ir a buscar el resultado, porque lo dejábamos fuera, y el equipo entendió que, bueno, había que defender, que no tenemos hoy la vida o la dirección correcta, y entendimos que teníamos que defender bien nuestro arco, y aún así tuvimos salida, aún así tuvimos algunas posibilidades de salir y apretar al rival, y hacer lo que obviamente no pudiera tener una oportunidad clara, ¿no? ¿Presión por los superiores? Yo no sé si somos superiores, ganamos, que es lo importante, pasamos, que es lo importante, no ganamos, pasamos. La posición de la tabla, pues hoy nos da esa posibilidad, porque somos más puntos, ahí está para los que tienen que 30 puntos no sirven, los 32 de Tigres, los 29 de Morelia, sirven, claro que sirven, son muy buenos, te da esa posibilidad, la ventaja, cuando hoy dices que la posición de la tabla, la segunda opción, pues el equipo se ordenó bien, y reitero, a lo cual no estamos jugando como quisiéramos, sí, yo dije hace 4 o 5 partidos, que no estábamos cerrando como quisiéramos, pero el equipo lleva 4 partidos con 0, 4 partidos con 0, incluido el de la Copa de Monterrey, se pierden penales, y se pierde, no es que ganamos ni nada en una partida, perdimos, pero en el 90 minutos fue 0-0, fue 0-0, fue 1-0 en Santos, fue 0-0 en Leída, fue 0-0 en Le Vuelta, el equipo está, siendo sólido atrás, entonces, vamos a dar la posibilidad de los delanteros que sigan intentando, en un momento se van a destapar, seguro, se pide el goleador, Darwin hace goles, Silvio hace goles, Renato hace goles, entonces, hay que tratar de que podamos, en nuestro momento, ellos otra vez se compensan. Chavero. Chavero. Hola Miguel, un saludo a don Pablo Chavero, de HMX, ¿cómo estás? Mira, felicidades por el paso a las cinco finales, ¿cómo ganan a ti? Primero, tener contundencia, porque es un equipo conmigo, como Ricardo Ferretti, que lo conoces bien, el punto número dos, tienes algo que, vas a tener gente que va a regresar a la Jorra de Sumarva, a la Sinturribe, en el caso de Samudio, ¿cómo lo vas a trabajar? ¿cómo anda Miguel? Eso, hay que recuperar primero al equipo, porque se nos bajó un día, sobre todo el día por el sábado, entonces, hay que recuperar primero bien al equipo, tenemos varios golpeados, varios condolores, afortunadamente, los Samudio fue un calambre, ya del exceso del trabajo, de haber hecho un gran esfuerzo, pero vamos a recuperarnos al cien por ciento, pues, trabajaremos con la misma idea de conseguir ganar el partido, ¿no? Miguel, por acá, Alejandro Alfaro, de esto, la liga pasada, pese a que no estabas aquí, te tocó enfrentar a Tigres, es un equipo que no ha cambiado mucho en cuanto a estilo de juego, en cuanto a plantilla, ¿qué aprendizaje tuviste de aquella vez? Y si consideras tener, quizá, armas diferentes, armas mejores, para que el resultado sea diferente. Pues, tengo un equipo bien concentrado, tengo un equipo bien metido, yo no puedo decir que el equipo que tenía antes, era malo, era muy bueno, porque fue en Superliga, pero bueno, Tigres nos ganó, ahora trabajaremos para ganarle, tenemos un equipo sólido, un equipo consciente de lo que estamos buscando, ordenado, me gusta el orden del equipo, me pide la cabeza, y sobre eso, buscaremos con las bases de tratar de tener oportunidades para poderlas meter. Miguel, por acá, buenas noches, comisioneros de Televisa, Miguel, ya ha recuperado gente que está lesionada importante, esperamos suspendidos, pero Cecilio Domínguez, ¿cuál es el estado de Cecilio en la lesión? ¿Qué es exactamente? Pues, esto, un pequeño desgarre, pues, todavía estamos viendo, se le ha hecho algunas pruebas, que ustedes han entrado ahí, han visto, no trabaja todavía el 100, vamos a ver esta semana cómo se comporta, no sé si llegue para el miércoles o para el sábado, pero bueno, podría tener el dolor de cabeza de tener 12 extranjeros, porque ya con Gerson que también ha levantado la mano, pues, tener 12 extranjeros se les imagina, Y la verdad es que, hoy en día, me da gusto tener esos problemas, ¿no? Saber que todos están tratando de matarse por conseguir estar en la concha, ¿no? Gracias, Ricardo Cariña de IESP, preguntarte, Miguel, ¿qué hacer o qué decirle a tus jugadores para trabajar en la comprensión si asuman dos goles en 470 minutos? ¿Qué les dices? Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo que la metan? ¿A qué más les voy a decir? Que ahí hay una puntería de 7 metros por 240 de alto que la tienen que pasar por ahí, pero desafortunadamente no hemos tenido puntería, ¿no? Mientras no entre en la de nosotros, pues, trataremos de tener oportunidades. Me volvería loco no teniendo oportunidades. A lo mejor no son tantas como me gusta o las variantes que hacemos y con los equipos normalmente tenemos muchas oportunidades. A lo mejor han sido más escasas nuestras oportunidades, pero están muy claras. O sea, no han sido oportunidades de aquí y cerca o un tiro de lejos y de aquí y cerca. No, oportunidades claras de volver. Reitero, el ruido hasta un penal y más claro que eso no hay. Entonces, pues, trabajaremos para qué. Y otra, al final, se armaron ahí los mejores. Nada. ¿Qué le dijo Paco Gémez a dar confianza? nada. Estaban ahí discutiendo, cosas, pues, la cañentura de los muchachos de unos que darme un día, a nosotros reclamarse, cosas, pero son cosas que pasan en la cancha. Realmente, Gémez no entró a felicitar a los muchachos, a desearle suerte. Éxito es la realidad. Yo estuve al lado de él y lo que hacíamos era ir a calmar a nuestros ángeles, porque al fin de cuando ya se habían entregado bien la cancha a los dos equipos como para hacer una tontería después. Miguel, por acá, a tu derecha, a tu derecha. Bueno, Malfe Cérez, Medina de Futbol de Pasión. ¿Cómo trabajar esa falta de contundencia que tú estás mencionando de estos dos partidos y del partido Alto Monterrey? ¿Crees que pasa más por un factor de confianza en los delanteos? No, de concentración, porque confianza tiene, están pateando, están intentando meter centros, están intentando por todos lados. Tienen más de concentración para elegir la mejor opción o para elegir dónde dirigir mejor la pelota, porque ahí tienen la pelota de Adarano que hacen muy bien en lugar de patear si se la tocas a Silvio, Silvio está solito para empujarla. Pero bueno, estas son decisiones de los muchachos. Ahí uno quisiera poder parar el partido y decirle a ver, espérense, miran, fíjate, un compañero está solo. No se puede. Las circunstancias son como vienen y trabajaremos para que estén más concentrados y seguiremos trabajando como lo hemos hecho todos estos días el trabajo de definición para poder completar el señor Bañanos. A este lado, Miguel, la estrecha de Carlos Bañanos de Marca, claro, claro. Si bien el equipo no juega bien como lo deseas, se ganaron tres clásicos, se hizo más de 30 puntos, están en semifinales. ¿Crees que la crítica sea meramente por el fútbol que maneja el equipo? ¿O porque quizás como es tu segunda etapa ya se espera más? No, sí, pues seguramente por supuesto cómo juega el equipo, cómo está jugando, la gente no está contenta, nosotros no estamos contentos, el grupo está contento por lo que logra, por la actitud, por la determinación y eso nos deja muy tranquilos, pero por supuesto que no estamos contentos con el accionar del equipo todos, o sea, empezando por mí que soy la cabeza del grupo, por los muchachos, pero reitero, si se matan y tienen entrega y tienen terminación, vamos a ir mejorando en eso, obvio que la exigencia cuando uno llega por segunda vez después de haber hecho buenos torneos, pues va a ser más, pero bueno, nosotros estamos trabajando para eso, hoy este equipo del torneo pasado, este equipo con dos o tres refuerzos que trajimos, está instalado en semifinales, cuando el torneo pasado no calificó y bueno, pues a pelear para ir a la final, después veremos qué pasa, hicimos 30 puntos como lo prometí, 30 puntos que el equipo tiene que calificar, estamos instalados en semifinales, jugamos semifinales de Copa, solo tenemos que ganar esta para poder pasar a la final y pues, las críticas siempre serán buenas, son buenas voluntades en crecer y las que son malas, pues las dejamos pasándolas. Última, Adolfo Díaz del Grupo Milenio. Muchas gracias, señor Miguel, buenas noches. El tema de la conferencia ha sido que le falta concretar a América o cuando menos le faltó esta serie en la defensa estás muy bien, tu arquero, personalizando, directo, tu hombre gol no anda tan fino como quisieras en el momento importante que es Oribe, ¿qué hablas con él? Todos los días de no perder la confianza, de no seguir intentando, eso es algo claro que tiene Oribe, que no baja la cabeza, no baja los brazos, pelear todas las pelotas que están en disputa, en las bailas, lucha, tiene una gran internación, una gran entrega y como decimos de repente como dicen los comentaristas de antaño, se les moja la polva a los delanteros pero de repente puede en estos días ponerla al sol y secarla y volver a ser el jugador importante que siempre ha sido, vamos a trabajar para que siga manteniendo esa confianza, siga intentando, que va a regresar seguramente su olfato goleador, esperemos también que Darwin también tenga esa contundencia cuando tiene algunas pelotas, la situación de Silvio, Renato, y si vamos recuperando gente pues con esa determinación y yo buscando hacer bueno porque tenemos que hacer daño como ha dicho uno de los compañeros ya no nos sirve el 0-0 entonces hay que ir a buscar hacer daño. En esa buena relación que hay, pero ¿algún mensaje para Ferretti? No, 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 nada, pero acá lo esperamos el día con los brazos abiertos. Gracias, hermanos.